¡Sian bienvenidos una vez más a Turbo Fostor Sports! Yo soy Chad y esta vez traemos otra jornada deportiva aquí en Fall Guys muchachos temporada 4 la cual agregó unos nuevos eventillos en esta digamos la media temporada que inició agregó un par de eventos, unas modificaciones a los eventos que ya conocemos y el objetivo de esta jornada será muchachos ganar, ganar como siempre dándole con todo con este hombre radioactivo muchachos que acabamos de inventar, se ve muy bonito, se ve muy coqueto y sobre todo original muchachos no he visto muchas de estas capitas que tienen en ninguna de las jornadas, he visto a estos sujetines usándolas y es que podremos ser acá lo nuevo muchachos, podemos ser una novedad aquí en esta jornada muchachos así que vamos a darle, vamos a por esas coronitas, hombre radioactivo, vamos con todo y comenzamos este round número 1 muchachos con este evento que se llama el Rascafangos no dejes que te alcancen el fango y llegas hasta la línea de meta es una versión mejorada y futurista del Climb Slime muchachos que tanto nos gusta, que tanto vivimos apasionados por ellos es que vámonos, arránquense que aquí empiezan los catorrazos, demonios quítense, quítense muchachos, quítense muchachos, opa aquí se quitan estas madriolas, a ver, ahí está, ahí está, ahí está ay, 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 ahí está, ahí está aguado, aguado, espérate, espérate es que no lo conozco muy bien muchachos ah, shit, se los dije, ay, 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 no, espérate, espérate, espérate oh, demonios, me caí, me caí, me caí, me caí es que ahí viene el slime muchachos, justo lo que les decía el slime ahí viene uy, ahí está, ahí está, vámonos, vámonos, ahora de este lado arrancar la siguiente, vámonos tendos, tendidos like bandits oh, shitballs, ¿y vieron? salté a penitas el slime oh, dios de mi vida salvenme, salvenme, por favor ah, ah, ahí está ahí está arrancando, oh, shitballs, shitballs esta es la primera vez que lo juego muchachos no tengo ni idea qué rayos pasa después, pero wow, sí me alcanzó a reventar una nylon muchachos duele, aunque no lo crean vámonos aquí la onda es aguantar como los grandes muchachos porque ya ven que se ponen loquitos estas uy, ay, 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 ay cómo está este pedo ay, dios ay, dios, vete, vete, vete arranca, arrancate bien, arrancate bien vámonos no, 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 no ah, 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 ahí está oh, 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 oh demonios esto está complicado oh, shitballs shitballs, no, no, no no, 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 no no, no, no oye, ey, ey por favor, ya demonios muchachos aquí tenemos que estar sufriendo a cada rato qué demonios ah, espérense, espérense déjenme pasar con permiso, permiso todavía no viene ay, todavía no viene el slime ah, shit aguado, aguado ahí está aguas ay, ay, no, 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 no lo estamos haciendo de una forma espectacular demonios solamente se clasifican once mira nada más y yo soy el sexto vamos a esperarnos aquí ah, shitballs me quería esperar pero no se puede demonios ahí está clasificamos en este nuevo evento que estuvo 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 genial, eh y ya llegamos a la final muchachos se fueron todos al demonio creo que solamente pasamos como siete o sea, yo fui el penúltimo en pasar muchachos qué fea sensación demonios apenas hace unos cuantos este minutos muchachos me topé que hay una nueva versión de la hexagonía muchachos que significa que entonces la gravedad ha sido afectada y entonces aquí puedes saltar como loco demente muchachos está muy buena la verdad la jugué en un par de ocasiones no, no es cierto en una sola ocasión perdón y ahí me di cuenta que que esta versión de hexagonía está fácil se ve muchachos se los puedo decir de esa manera porque como con la gravedad afectada no calculas bien a dónde vas a caer y entonces cualquier cosa que te desestabilice ya valió ya lo vas directo para abajo como unas no sé unas tres o cuatro capas ahí si no pones atención demonios muchachos esto puede ser es fatal ojalá lo tengamos en unos momentos más muchachos en otras finales que tengas por el momento vamos así vamos bien vamos haciendo bien las cosas estamos intentando llegar de un lado a otro ay 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 se atoró se atoraste no te atores cabrón ahorita demonios que no ves que estamos un poco nerviosos que no ves que estamos aquí pidiendo la hora diciendo a ver a qué horas los demás se ponen trucha muchachos y se caen demonios demonios por favor no sé se los pido de parito a ver déjame pasarme de este lado no 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 este güey viene por acá afortunadamente la última este ay güey déjame ir de este lado ahora sí la última ah no está ni siquiera es la última capa o sí a ver muchachos si me dan chance si empiezan a abrirla de ahí abajo porque si estaría bueno que yo supiera si esta ya es la última si es así pues entonces está bien muchachos está bien ah sí es la última es la última entonces hay que empezar a ver hacia dónde tenemos que caer muchachos el lado de allá se ve mucho más ay 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 oh demonios no espérate espérate tranquilo mijo tranquilo déjame quitarle el puente no no oh oh espérense espérense no compitan ey dejen de correr hijos de su madre dejen de correr por qué demonios iban corriendo los dos como locos hacia el mismo lugar cuando uno de ellos pudo darse la vuelta y aprovechar el siguiente espacio demonios les digo que de repente se les mete el diablo y empiezan ahí mal mira ya se cayó ese güey pero bueno muchachos la primera la primera este el primer round digo de esta jornada deportiva en Turbo Foster Sports estuvo interesante estuvo interesante así que vamos a ver si nos topamos con el siguiente nuevo evento que tampoco he visto qué onda así que vámonos para allá muchachos round número 2 muchachos arrancamos con otra vez el Rascafangos que suena suena raro suena raro pero está chido muchachos es una nueva versión como les dijimos del Slime Climb pero está muy bueno de verdad la primera vez que lo jugué que fue hace ratito se puso interesante y ahora que ya sabemos cómo rayos hacerle pues seguramente será un poquito más tranquilo eso quiero pensar eso me imagino en mi cabecita y eso me va a llevar a la victoria yo creo aquí venimos un buen pero al parecer como que si se pone en medio no me dijeron que había huequitos ahí no 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 ahí viene el Slime ahí viene el Slime ahí rápido rápido no está aquí ahí está el Slime ahí muchachos corre 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 hijo de tu madre hijo de tu madre era para acá y ya está aquí como era aquí como era ya vi ya vi ay 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 ando presuradito muchachos porque esto ahhh no a volar hago esto solo me saco volando al demonio el maldito guantecito del canelo ching demonios ni modo muchachos uno diciendo ya somos pros somos los mejores en esta madre de repente nos dice caise caise la boca hay un pinche guantazo ahí en el hocico pero bueno muchachos avancemos al tercer round que este estuvo muy lamentable y aquí arrancamos el round número 3 con subirse por las paredes muchachos ya saben como se ponen este tipo de eventos ya vimos el final ya vimos por donde ir muchachos ojalá ojalá y funcione el plan vamos hombre radioactivo que tu tienes el poder para hacer esto y mucho más vámonos me atoré me atoré esto era para llegar de un solo golpe muchachos de un solo golpe aquí podemos aquí podemos eso veate chingado maldito ovni digo maldito alien hijo de tu madre hijo de tu wow a este a este la tiene eso vieron esta maldita estrategia quien sabe quien está empujando pero que buena onda por poco y ese wey me agarra de los calzoncillos muchachos y me tira la chingadera ahí está ahí está ahí está el pan muchachos aquí está el pon aquí está el pon aquí está el pon ay wey ay mire 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 si me echo una guitarrita ahorita el primero no ma muchachos pensé que me iban a madrear en este momento pero no afortunadamente lo hice si vieron desde el desde el inicio del evento dije por ahí está el pan muchachos por el lado derecho están los bloques grandotes y llegué sin problema casi muchachos volando cual ave rapaz con el hombre radioactivo actualizando ahí la forma de ganar demonios muchachos tenemos todo el poder y vamos a continuar demonios que lo que si creo que es la semifinal vamos vamos muchachos con el nuevo evento que se llama machaca botones lo invocamos y aquí no lo pusieron muchachos al parecer dice pulsa el botón iluminado y gana puntos puntos para quien sepa el demonio somos un equipo hey acá somos un equipo muchachos ahí está eso lo apreté 100 muchachos demonios no sé que hice pero lo apreté aquí está el otro aquí está el otro papi aquí está el otro eso y ahora acá eso demonios muchachos ando ando muy cabrón o que chingados ando muy eso eso demonios y ahora cual donde está ya lo vi ya lo vi espérame ah shit lo cambié no es cierto no es cierto aquí está aquí está perfecto estoy apretando los botones como si no hubiera un mañana muchachos eso es todo demonios o no sé es que no no tengo ni la mano ni idea si somos equipos muchachos pero tengo un chingo de miedo igual una vez estoy haciendo algo mal pero yo hice lo que decía el plano decía a ver muchacho machaca puntos eso así que tú aprieta los malditos botones y gánate puntos ah ya entendí ahora comprende ahora comprende muchachos estoy peleando contra el wey que está al lado mío oh mi dios mafadaca ya ven muchachos puse atención si no ahorita estaré diciendo no sé qué hacer no sé qué hacer pero el hombre radioactivo sabe qué hacer muchachos lo está haciendo perfectamente aguado aguado con el licuado hecho 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 es que mi amigo aquel que está conmigo no está poniendo atención no está poniendo atención yo ya lo llevo de calle el hombre radioactivo con todo 15 puntarios 16 a 2 como no o sea en todas esas en esas este islitas cada quien se estaba rifando unos chingadazos uno contra uno fíjense nada más oye qué buen evento muchachos esto es lo que necesitamos un uno contra uno demonios y vámonos a la final el hombre radioactivo llegó a la final muchachos otra vez hexagonía lamentablemente no es la que la que dijimos que tiene alterada ahí la gravedad sigue siendo la normalita esa que ya hemos ganado en unas ocasiones muchachos es que ojalá que esta sea una de ellas una de ellas muchacho muchacho es que ya sé que tiene ahí el trajecito de deportista pero güey o sea tranquilo aquí se trata de saltar se trata de tener paciencia se trata de hacerlo bien muchacho ¿no? pero ¿dónde vas? ¿dónde vas? a ver ya viste ya viste lo que te pasa te caíste por andar de hoquies de hoquies ¡ay! choqué con este pinche aliencillo ¿eh? que ese güey fue el que no, no es cierto no es cierto creo que ya pasó esa ¿no? ¡ah! no, no sí sí es cierto tengo toda la razón fue cuando ¡ay güey! cuando ese sujetín vete deje de quitarle este y ahora sí ya nos damos ahí está perfecto ok fue cuando el sujetín en el de agarrarse por las paredes ¡ah! me chocó y me tiró pero bueno ahí estamos muchachos no hay que ser rencorosos ¡ay güey! así que hay que seguir con esto el hombre radioactivo anda bien hasta el momento muchachos anda ahí esparciendo su radioactividad por todos los pinches lados así que esperemos que siga así y que la haga bien muchachos no, yo digo porque se merece algo bueno muchachos ha tenido muy buen ¡ay güey! por poquito y me caigo iba a decir que ha tenido muy buen rendimiento y por un pinche milímetro no me caí muchachos afortunadamente el hombre radioactivo ya recuperó la vertical ya está más tranquilo ya está saltando así con sus tobillitos bien bien este amachinados al suelo bueno a la plataforma esta si es que hábamos tranquilos no importa muchachos si ellos se aceleran mientras uno mantenga esta serenidad muchachos estamos bien estamos bien mira por ejemplo tenemos chance de ver qué rayo está pasando abajo yo digo ¿no? esto el que yo esté aquí arriba no es este pues garantía de que vaya a ganar esta madre ¿verdad? porque en una de esas me caigo y no hay suelo y valimos madre ¿verdad? pero bueno mientras tenemos un poquito de a la madre a la madre ya vi para donde ya vi para donde nos preocupen muchachos estamos bien estamos bien estamos ready aquí el problema es que se van persiguiendo esos cabrones muchachos estábamos haciendo una estrategia muy buena muy buena solamente que por culpa de dos weys están compitiendo otra vez se llevaron toda la maldita plataforma le hubiera ganado tranquilamente este wey pero bueno el hubiera no existe muchachos y es que vámonos al último round sí último round del hombre radioactivo muchachos y miren con qué abrimos demonios el rascafangos hemos tenido una muy bonita experiencia por un lado y del otro me mandaron a volar asquerosamente muchachos así es que tenemos 50-50 aquí definimos qué demonios pasa vámonos hombre radioactivo vámonos con todo demonios espérense 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 que aquí el chiste es la velocidad muchachos porque si no te alcanza el fango y eso es no bueno vámonos vámonos ahora para acá otra vez seguimos 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 no seas cabrón no seas cabrón dios de mi vida muchachos por ay que de la mera orillita no me dejaba ver esa chingadera pero bueno vámonos aquí fue el problema ahí ahí ese nalgazo muchachos ese nalgazo aguanten aguanten porque estos guantes están dementes muchachos y la verdad no quiero salir volando otra vez fue una muy mala experiencia ay wey me pegué hop hop aquí eso después saltamos acá hecho después damos la vuelta después saltamos y esto ya está tranquilo ay wey vete vete no hables no hables no hables todo leve la nieve todo leve la nieve eso ahora por acá hecho ahora el tubo de el tubo de la muerte muchachos ándele si vieron esa no pero ando jugando como dios ay wey vete 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 sin hablar sin hablar sin hablar eso bueno más bien sin hablar de más muchachos porque si no si no hablo que chingas hago aquí díganme déjame pasar hijo de tu madre no me dejan pasar ahí está permiso permiso con permiso hombre reactivo no no vieron esa madre y es mafadaca estamos ahí estamos a punto de ay quien me nalgueo muchachos que feo que me anden tocando ahí el hombre reactivo lo va a lograr muchachos en quinto lugar iba cerrando y aquí está yey me resbalé yey otra vez y avanzamos ahora si demonios demonios ya vi que en este como que hay mucha deserción muchachos en el último que jugamos también se clasificaban veinte y solamente avanzamos siete ahora por lo que veo si vamos a llegar un poquito más ahí se ven unos cuantos ya son nueve con esto serán como doce y ya párale de contar porque ya no viene nadie muchachos vámonos se acabó vámonos a la final muchachos entre doce sujetines vamos a obtener la coronita yo ya andaba cantando la final muchachos y nos dicen ey ey hombre radioactivo aguanta tu desmadre que todavía falta una ronda más ay hijo de su madre muchachos esta ya saben que me pone muy nervioso porque es como andar caminando en un pasillo ahí en el que todos quieren pasar ahí está ahí está este es por fuerza ay hijo de tu madre ese güey me ese güey me me empujó muchachos que antideportivo se vio eso oh diablos ya empezamos a avanzar ya llegó la bandita ya llegó la bandita venga venga muchachos aquí estoy contigo velita velita tu y yo forever demonios ándale ándale vámonos vámonos eso eso es todo demonios aquí el grupo el Godzilla entrando con todo venga quien se rifa quien se ofrece quien la pone quien se rifa para abrir un nuevo cuadrito más que estamos muy cerca estamos a dos güey quien la rompa mira ese ya vimos que no vámonos de este lado todos en bola parece el juego de ese de catamar y damas y muchachos por poquito yo ya me iba yo ya me iba muchachos es para acá es para acá eso vengan acá yo abrí el camino ya sé por dónde es corre no no me quise ver jocoso muchachos me quise ver este acá todo un visionario y valió no hombre radioactivo nunca te avergüences por querer abrir caminos nuevos demonios lo hicimos lo intentamos muchachos en una de esas pudimos ser el primero y esta vez fuimos el último demonios muchachos y ya chafió y salí volando qué feo qué feo muchachos así que ni modo hasta aquí llega todo muchachos hasta aquí llega esta jornada deportiva en Turbo Foster Sports con el hombre radioactivo que la hizo bien la hizo bien estuvimos ahí peleando por todos lados en unos puntos llegamos a la final en otros nos mandaron a volar bien asquerosamente pero pero la diversión no faltó las risas no faltaron ¿verdad muchachos? así es que hasta aquí llega este capítulo muchachos de Turbo Foster Sports espero que les haya gustado nos veremos el próximo lunesillo ahí dándole con todo a la serie que está en curso muchachos así es que que les vaya muy bonito que tengan bonito fin de semana yo soy Chad cuídense mucho apoyen el canalito que estamos creciendo muchachos poco a poco pero ahí vamos así que yo me voy cuídense mucho yo soy Chad bye